Pues bueno, primera competición del año. Para nosotros es un escenario ideal para colaborar con la competición, colaborar con la Copa Zona, como venimos haciendo desde hace bastantes años. Bueno, desde que clean es clean, creo. Así que con mucha ilusión de empezar un nuevo año y una nueva temporada. Así que mucho ánimo a todos y nos vemos por aquí. Gracias. Gracias. Gracias.